Sé que Martín y tú no tienen nada. Ezequiel está aquí. ¿Qué dices? Martín corre peligro. Mi mamá salió con una pistola en dirección a su casa. ¿Por qué estás así? Me llamo Valeria Samaniego. Usted es el famoso Martín Méndez. No entiendo nada, hija. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Te acuerdas de Ramón Farías, el profesor de química? ¿Cómo olvidarlo? Fuiste tantas veces a visitarlo al hospital. Yo tuve una aventura con él. Ezequiel la descubrió y yo le prometí pararla. Pero nos fuimos enamorando cada vez más. No puedo creerlo. Mi depresión no fue por el hecho de que me fueran a cerrar la escuela y terminaran con mis sueños. Mi depresión fue por saber que Ramón no volvería a hablar. Dios mío, hija. Los celos de Ezequiel estuvieron muy bien justificados, mamá. Y cuando me engañó con Valeria Samaniego, yo, yo ya lo había engañado a él. No puedo volver, mamá. Y espero que tú también renuncies a esa idea de retomar el contacto con tus nietos. ¡A la música! Y porque soy tu padre, tienes un poco de consideración. Pensé que ibas a pasar la noche en prisión. Más de cinco horas tuvieron tu padre retenido. Como si fuera un criminal. Ay, a ver, ¿y cómo lograste que te soltaran? Mira, si te vas a burlar, te largas a tu habitación. Porque vengo con tanta rabia que no me importaría golpear a un imbécil como tú ahorita. Que no tiene ningún respeto por su padre. Ay, papá, no digas eso. Ya, ya, ya. Yo te diso de respeto, ¿eh? Me importa mucho lo que te pase. Tu papá tuvo que atestiguar y no puede salir del país. ¿De verdad? ¿Qué es lo gracioso, imbécil? No, no, pues nada. Tú sabes dónde vive Martín Méndez. El novio de la psiquiatra. Quiero la dirección de ese tipo ahora mismo. Sé que le debe doler asumir que su hijo es un inmoral para hacer lo que hizo. Pero usted no puede permitir que Martín pague con su vida. Martín lo aprecia mucho, Ezequiel. Más que ese hijo que usted trajo al mundo. Está siendo más padre que su propio padre. Más familia que su familia. Usted no le puede quitar el pedacito de vida que le dio. No puede, Ezequiel, por favor. La casa de la señorita Mariana me dijo, ¿verdad? Sí. Sí, Chavo. Primero vamos para allá. Hola. Hola, Martín. ¿Te desperté? Sí, pero dime. No, es que me voy a ir hoy a Miami. ¿A Miami? ¿Y para qué? Es que alerté a la policía sobre la desaparición de Jorge Castillo y ahora me han pedido que vaya a atestiguar. ¿Quieres que te acompañe? No, no es necesario que me acompañes, pero sí quiero que te cuides, ¿sí? Sí, sí, te aviso cualquier cosa. Chao. ¿Te acompaño yo? No, mi amor, será solo por unos días. Alex. Sí, mi amor. Este asunto de Martín ha sido la excusa perfecta para no hablar de nuestras cosas. Pero yo espero que aprovechemos estos días que estamos solos para pensar. Te amo, mi amor. Adiós. Buenos días. ¿Me puedo bañar? Por favor. Mucha actividad. Gracias. ¿Ese quién? ¿Puedo pasar? Supe la verdad, Mariana. Supe que mi hijo es el desgraciado. Y vine a pedirte a que me lo cuentes todo. ¿Qué dices? Sé que Martín y tú no tienen nada. Tu papá no ha llegado, Luciano. ¿Me puedes traer una aspirina, por favor? Sí, claro, pero te están esperando. Abuela. Hola, mi amor. ¿Tú sabías que Martín Méndez es Diego Mercader? Sí, sí lo sabía. ¿Y cómo no me dijiste nada? Porque mi papá me prohibió que se lo comentara a nadie. De todas formas, no te preocupes que ese tipo ya está fuera de nuestras vidas. Pero Tania, Estuardo, no. Y está amenazando con decir toda la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de lo que pasó. Amenazó con decir quién fue el verdadero asesino. ¿Y quién fue el asesino, abuela? ¿Es verdad que yo maté a esos siete niños? ¿Tú acaso no te acuerdas? Es que yo... Necesito... Necesito que me cuentes todo lo que hubo entre tú y mi hijo. ¿Estás con alguien? No. Me... Me iba a duchar y... Dejé el agua abierta. Perdóname por presentarme sin avisar, pero... ¿No vas a cerrarla? ¿Qué? Ah, sí, sí. Claro, eh... Sí. ¿Te quieres bañar conmigo? Bájala más, por favor. Ezequiel está aquí. ¿Qué dices? Sí, no sé cómo, pero... Pero descubrió que Luciano era realmente mi amante. Que le ha mentido todo este tiempo. Cierra la ducha y vístete, por favor. Ya le dije a tu hermano y a tu padre que acaben con el jueguito este de estar acosando a mi hija. Yo solo necesito hablar unas palabras con ella. Mira, mira, mi hija se casa mañana y no tiene tiempo de estar hablando con nadie que no sea los que están organizando su boda. Papá, lo conseguí. ¿Ah? Decidieron vender el cuadro. Mañana me lo entregan. Va a ser el regalo perfecto. Hola. ¿Tú eres Sofía? Yo soy Marcos, el hermano de Luciano. ¿Y quién es Luciano? El psicópata que te hablé, hija. El que te envió las flores con el mensajito de amor. Básicamente eso fue lo que pasó, Ezequiel. Terminé enferma, capaz de hacer cualquier locura que tu hijo me pudiera pedir. No me quiero justificar porque tampoco fue una Santa Paloma, pero Martín sí es inocente. Dime, ¿cómo fue que caíste con él? ¿Luciano comenzó a seducirte o fue al revés? Desde el momento en que me lo presentaste, sentí algo extraño de parte de él, como si me estuviera probando. No sentí miedo porque no me pasaba nada hasta que... hasta que... Hasta que te terminó seduciendo. Lentamente. Después de las miradas vinieron las palabras. Y luego... Y luego no sé ni cómo caí... Ya, 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 ya no sigas. Ya no sigas. Necesito que me digas una cosa. ¿Todavía estás enamorada de mi hijo? Lo detesto, Ezequiel. Lo único que siento por Luciano es un... es un desprecio tan grande que no me importaría ni verlo muerto. Pues somos dos. Sí, mi amor. A mí también me dio mucho gusto verte, mi niña. De hecho, estoy buscando un pasaje para ir a verte muy pronto. Ay, ¿qué te parece si voy mañana mismo a Miami? No, 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 Caterina, mi amor. No puedo recibirte mañana. ¿Y por qué no, abuela? Es que... Bueno, la verdad es que Marcos me pidió que me cuidara de Samaniego y decidí no ir a casa. ¿Y dónde estás? Aún sigo en Nueva York. Ay, mamá. ¿En serio? Bueno, pues entonces untémonos. Caterina, tengo que hablar contigo. Ay, shh. Estoy hablando con mi abuela. Martín, corre peligro. Mi mamá salió con una pistola en dirección a su casa. Tenemos que salvarlo. No se puede nacer de nuevo Habrá otra vida con que pueda soñar Dámelo a hacer Volver a hacer A querer Volver a nacer Volver a nacer